Pues yo creo que como Navarra, todos nos encanta nuestra tierra, ¿no? Yo creo que en mi caso sería encontrar un proyecto así muy interesante que me motivara a nivel profesional. Hola, mi nombre es Ana García, soy de Pamplona y llevo fuera de Navarra desde 2004, es decir, un total de 20 años. He estado viviendo casi 10 años en Alemania y luego el resto en Madrid. Soy la directora de operaciones de una startup que se llama Bitsfi que desarrolla tecnología para ayudar a los doctores a tomar mejores decisiones en su día a día. Ahora mismo estamos ayudando a los psiquiatras y los neurólogos a diagnosticar el TDAH con una forma diferencial y con un biomarcador neurológico objetivo. Y hice un Erasmus en Alemania. Yo creo que al final Alemania no dejaba de ser como nuestra cuna, ¿no? Nuestro país idílico para desarrollar nuestra carrera profesional. A ver, cosas que me gustan de Madrid, para mí siempre ha sido el dinamismo, ¿no? Igual que cuando fui a Estados Unidos, pues las escuelas van muy rápido. Entonces esto te permite que tú tengas un crecimiento laboral y profesional. Al final creces más rápido, te desarrollas mucho, te puedes enfocar mucho a tu carrera y hay muchas opciones. Pues yo creo que como Navarra todos nos encanta nuestra tierra, ¿no? Pues al final la calidad de vida que hay. Yo ahora tengo dos hijos, tengo familia y vivo en Madrid. Y siempre yo creo que tenemos esas ganas de volver, ¿no? Next nos conecta.